Emilio Osorio se enfrenta a dificultades en su concierto. El hijo de Nur Camarcos y Juan Osorio arrancó con sus conciertos en León, pero todo indicaría que las cosas no salieron de acuerdo a lo esperado. Emilio, el halcón Osorio, logró causar sensación al convertirse en uno de los integrantes del Team Infierno durante su paso por la Casa de los Famosos México, donde no dejó a nadie indiferente tras darse a conocer más allá de ser un actor juvenil o el hijo de Juan Osorio y Nur Camarcos. Durante 10 semanas, el joven habló sobre sus sueños y demostró el gran amor que siente hacia Carol Sevilla, pero una vez que el cantante salió del mencionado reality donde obtuvo el quinto lugar, se dispuso a enfocarse en lo que más le apasiona, su carrera musical. Por lo que ahora y luego de casi dos meses de que la Casa de los Famosos llegara a su fin, Emilio, el halcón, preparó su propia gira musical, la cual arrancó en días recientes en la ciudad de León, de donde precisamente es originaria su amiga Wendy Guevara. Pero todo parece indicar que, a pesar de que Emilio intente utilizar su fama ganada en la Casa de los Famosos para retomar su carrera musical y anunciar varias fechas de presentación en diferentes lugares de México, su concierto en León parece haber sido todo un desafío, ya que el público no participó activamente durante el concierto, dejándolo incluso cantando solo en el escenario. Pues incluso se menciona que no se vendieron todos los boletos y, además de ello, los presentes no lucían precisamente emocionados por su música. En un video que circula en las redes sociales, se puede ver a Emilio Osorio interpretando una de sus canciones, mientras intenta animar al público a unirse y cantar junto a él. Sin embargo, no se observa una reacción positiva por parte de la audiencia presente en el evento. Tras este momento incómodo durante su presentación, como era de esperarse, las reacciones en redes sociales se hicieron presentes. Algunos usuarios han especulado sobre la calidad de su música, sugiriendo que tal vez sus canciones no han logrado captar el interés del público. Sin embargo, también han habido defensores de Emilio, que afirman que el público sí lo aclamó en otros momentos del concierto. ¡Gracias!